Cicatricure presenta su nuevo hallazgo, Gold Leaf. Con el paso del tiempo aparecen las arrugas gravitacionales y una crema antiarrugas ya no es suficiente. Cuando se pierde la firmeza del contorno facial, surgen las arrugas gravitacionales que generan un efecto de tristeza y mayor edad. La nueva Cicatricure Gold Leaf combina péptidos de oro con calcio y silicio, impactando en la morfología de la piel, reduciendo arrugas gravitacionales en seis semanas. Un resplandor de juventud para tu piel. Nueva Cicatricure Gold Leaf. No te pierdas esta edición limitada a un 20% off para hacer o hacerte un regalo. Compra online y quédate en casa.